¿Cómo se llama Fausto Olmos Grau? Es una última parte también en cómo, mediante dinámica de grupos, ayudarles a decidirse por qué proyectos quieren desarrollar dentro de lo que se llamaría la tutoría del máster, los proyectos que hay al final del curso de máster. En primer lugar, yo creo que yo les diría que tengan muy claro dónde quieren ir. Esa sería mi primera pregunta. Yo he sido muchas veces con empresarios de BIMES. Lo primero es, ¿dónde quieres ir? Porque muchos de ellos observo que a pesar de todo, la crisis, que puede ser también un factor de oportunidad, en algún caso está un poco siendo como una especie de pequeña niebla espesa que les impide ver con claridad el futuro. Una vez has visto el futuro, descubrir todas aquellas herramientas que te pueden llevar a él. En este caso, por ejemplo, en el máster de BIMES se dan herramientas muy potentes como para poder acercarnos a poner en marcha técnicas, herramientas, estrategias, que te puedan llevar a sus objetivos. Descubrir qué barreras son las que te estás poniendo tú, te está poniendo el mercado, te está poniendo el entorno, para poderlas, para una vez descubiertas, ver cómo te las puedes saltar y, sobre todo, generar bases de confianza, sobre todo contigo mismo. Y creo que, ya que me dais la oportunidad, yo diría que a muchas de las organizaciones, creo que les falta tener muy claro cuáles son aquellos indicadores estratégicos que les pueden permitir gestionar su empresa de futuro.